A los de Barichara, Patiamarillos, a los de Málaga, Gavilleros, porque son las rechos para pelear, pero entre varios, y a los de Girón, cotudos, pues los pergoneritos, con mucho gusto, gracias a los campesinos de Chocoita, que me enseñaron hace más de 25 años, estas coplas, este baile de Torbellino, les vamos a hacer el baile de los cotudos del municipio de Girón. Los cotudos de mi tierra, le piden a San José, que les ponga el coto abajo, porque arriba se les ve. Es el Torbellino Santander. Los cotudos de Girón, cuando beben la mistela, se les pone el coto ruso como rabo de candela. En Girón hay mucho coto, en Bucaramanga caspa, más vale tener el coto que está rasca que rasca. Yo no soy de por aquí, yo vengo de Chocoita, y por más problemas que tenga, no dejo a mi cotuita. Un cotudo se fue a fiestas, y se le olvidó el tambor, se cogió el cotófalo que le sonaba mejor. Vengan para acá mis cotuitas, el primer lunes de agosto fue el nacimiento de Judas, y para celebrar la fiesta, se pelearon los cotudos. ¡Háganme con ánimo, hermano! Dicen que mi hermano fue aquello que no tapó el gato. Con su permiso, cotú, vamos a bailar el cuatro. ¡Háganme con ánimo, hermano! 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 Contamos con 120 niños desde los cuatro años hasta los doce años en el grupo preinfantil e infantil. ¡Háganme con ánimo, hermano! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.